hola muy buenas a todos aquí bemez un día más en ano 1800 y bueno estamos aquí en el puerto en la zona portuaria que si recordáis el último día habíamos quedado pues modificando un poco precisamente esta zona vale vamos a mirar a ver si tenemos algún aviso han comprado acciones en little hopping vale pues muy bien que haya comprado vamos a no podemos aún comprar entonces entiendo que esto ya lo habíamos visto perfecto vale pues vamos a ver habíamos colonizado esta isla si no me equivoco no sé muy bien el por qué si era por la caliza o por qué pero eso es así vale tenemos alguna misión pendiente navega hacia el faro de sir play completa vale construye muelle de carga y sigue exportando vale pues vamos entonces a hacer un poco de de más construcción para que como veis nos tenemos tenemos que construir otro muelle de carga así que vamos a ver puerto y tenemos aquí un tema en la expedición que mandamos sobre el hielo a medida que se acerca a la costa aparece una construcción artificial seguramente un puesto comercial abandonado sus banderas ondean fuerza al viento rojas en su día pero ahora paredas vamos a entrar señor pregunta el grumete está muy atento a la fina capa de hielo que separa tu barco del puesto comercial vale podríamos usar caza medir los grosores de hielo con fabricación o arriesgarse a caminar por encima vamos a intentar el conocimiento es inestable uno de tus grupos evita los agujeros enormes pero no se dan cuenta de las manchas oscuras en el fino hielo se oye como se resquebraja pero nadie se atreve a mover un pie acaban en el agua cuando la brulee se rompe está helada y apenas pueden subir sin ayuda si no se les rescata rápido morirán por hipotermia vale pues venga fuerza al public nos ha ido bastante mal olvidaos de la fuerza lo que necesitamos es trabajo en equipo al equipo de la cuerda le no le importa su propia seguridad tiran como si estuviesen sobre terreno seco el hielo no aguanta y se rompe bajo ellos algunos logran arrastrarse fuera del agua y ponerse a salvo pero otros no lo consiguen y son víctimas del océano los supervivientes caminan agotados hacia el puesto comercial abandonado vale venga darles ahí los buenos víveres creo que no he planeado muy bien esta expedición pero bueno es lo que es lo que hay vale vamos a ver venimos aquí y vamos a poner más módulos quiero poner un módulo de depósito porque pues realmente me interesa porque así vamos a ampliar un poco más el depósito que tenemos esto es un muelle de carga que sería otro muelle de carga más que realmente bueno es pero muelle de carga es lo que tenemos que poner si muelle de carga vale podríamos ponerlo por aquí incluso por aquí en esta zona también vamos a poder construir así que bueno vamos a ponerlo por ahora aquí y ya veremos en el futuro porque es yo creo que lo más ideal sería porque aquí hacia afuera se puede ponerlo así que se puede pues vamos a ponerlo por ahora y ya seguiremos poniendo podemos poner más depósitos otro muelle en el puerto otro muelle como éste no sé hasta qué punto nos va a merecer la pena cuánto nos cuesta 10 ventanas ladrillos bueno tenemos un poco de sobra así que porque no vamos a poner una grúa de reparación esto ya lo tenemos creo que es una grúa de reparación así que por ahora diría que tampoco necesitamos mucho más vale capitán del puerto no tenemos objetos creo para poner ahí vamos a mirar por si tuviéramos sin objetos en la capitanía del puerto vale supongo que si en el caso de los tuviéramos estarían en el puerto y no no conecta vale entonces ahora lo que me gustaría sería conectar esto por aquí entonces qué módulos tenemos para poder hacer esto me gustaría otra oficina de exportaciones la verdad vale vamos a poner supongo no ella cree que ya tenemos por ahora yo creo que no vamos a necesitar más una grúa de reparación y a ver si pudiéramos conectar esto no cabe hay un edificio que sea un poco más pequeño el depósito no es lo mismo este de aquí que es un puerto de carga creo que estamos un poco las mismas así que lo que vamos a hacer entonces es cambiar a esto no me deja cambiarle la forma bueno pues cambiamos esta y ya está esta esta sería déjame moverte un segundo sería así y con esto podríamos moverlo yo creo que aquí y después podremos poner algo por este lado de la izquierda vamos a ver qué más podemos poner a por ahí por la izquierda hombre yo creo que lo suyo sería un depósito ahí perfecto y con eso creo que vamos a dar un poco por zanjada esa zona de ahí diría yo a lo mejor eso introducimos cambios en el futuro eso es bastante probable pero bueno con esto queda bastante mejor y podríamos decorar un poco esta zona que lo teníamos pendientes con adornos vale vamos a quitar todo esto esto lo podemos dejar ahí el camino podemos dejarlo ahí por eso no hay problema y vamos a ver qué adornos podemos poner vale una grúa del puerto a ver a ver ahí creo que podría quedar más o menos bien justamente está dando el sol ahí que no me gusta en exceso pero bueno cajas de esto pues mira esto como es el vale esto así barriles ahí sí que podemos poner esos barriles y aquí no podemos vale aparentemente no un almacén pues sí un almacén por aquí vamos a poder ver si tenemos alguna cosa pequeña para poner por ahí unos botes un montón de barriles tampoco trampas para peces no pues esto entonces entiendo que lo que vamos a poner es camino así y entiendo no me deja poner en me parece más por aquí creo que no a ver conectamos por aquí no me da que ahí nos quedamos vale vamos a ver qué más adornos pudiéramos poner vale podríamos poner por esta zona exterior algunos bancos lo que pasa que es que ocupan demasiado y no me gusta en exceso tengo muchas ganas de poner uno de estos puentes esto tengo muchas ganas de ponerlo así que habrá que buscar la forma de ponerlo en algún lugar ¿dónde? no lo sé pero vamos hombre a ver por aquí se podría poner en el caso de que quisiésemos pero creo que por ahora no va a ser el vaso grúa industrial para una grúa industrial podría estar bien por aquí para mover mercancía trampas para peces en esta zona creo que no pintan mucho pero bueno por aquí como tenemos esto así un poco vacío podemos ponerlo venga vamos a quitar también todo esto y vamos a ver qué podemos poner cajas con bienes pues por qué no hay un poco de mercancía no creo que quede mal luego estos barcos no los podemos poner aquí me gustan mucho pero realmente no tiene salida al mar así que no no se va a poder poner vale ¿qué más tenemos por aquí? montón de barriles pues vean eso es montón de barriles a ver cómo los ponemos lo que pasa es que queda ahí un poco de esa manera pero bueno podemos ponerlos justo ahí ahí bien y estos botes ¿los pondríamos aquí o no? creo que no más trampas para peces vamos a ponerlas a ver cómo quedan bueno no están mal no están del todo mal vale vamos a mirar a ver si tenemos algún aviso porque estamos aquí entretenidos decorando esta zona y se me puede pasar completamente vale un faro hombre un faro realmente podría estar bien pero el problema que le veo es que tiene los edificios delante faro carmes sí me gusta más este sinceramente a ver lo suyo sería que el faro estuviera por aquí yo creo vamos a poner ahí un faro vamos a poner ahí un faro y a ver qué más tenemos por aquí un montón de barriles esquifes en dique seco vale esto pues no sé si lo podríamos poner por aquí yo diría que no por aquí pondría más cajas de estas para que parezca que las está moviendo la la propia grúa vamos a ver si esto se puede no estaba mirando si se podía modificar pero no vale vamos a mover esto un punto más atrás movemos esto para aquí a ver si podemos poner otro más aquí pero este lo quiero girar para que no parezca que está tan maravillosamente colocado bien ahí ahí está bien vale vamos a ver si hacemos un pequeño paseo por aquí no cabe vale es más grande de lo que yo pensaba vale pues podemos quitar a lo mejor esto y a ver si ahora me deja poner por aquí el paseo aparentemente sí bien vale pues vamos a poner esto así así y por aquí podríamos poner pero vamos a poner aquí el kiosco vale a ver unos árboles por aquí yo creo que quedan bastante bonitos así hacemos pues eso una especie de ya digo de parque dentro del del propio puerto vale así aquí hay que poner un poco de de esto para que sea más ancho y aquí el problema que veo son esas vallas que realmente no queda no queda bien no hay una entrada por así decirlo vaya no he puesto esto aquí al final vale no sé por dónde va a entrar la gente claro porque al no tener el el puerto por así decirlo o sea esto realmente no hay entrada eso es una pequeña bueno un pequeño fastidio pero bueno si no pueden entrar por aquí y continuar vale vamos entonces a poner camino por aquí por donde se pueda para que sí que se pueda entrar ahí y vamos a entender que la zona de entrada al puerto pues es esta y que está muy bien vale por ahí eso lo tenemos otra opción sería mover esto un poco hacia adelante que tampoco estaría mal podemos mover esto uno esto también y aquí podemos poner también camino aquí ya no podemos y así pues entraría el problema sería en todo caso esta zona de aquí vale por aquí diría que habría que poner esto para que no quede tan tan raro porque si no con la con la propia vale hay algún problema vamos ahora a ver venido Mara te ha comprado acciones de la isla sí sí mira 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 ala cómprame acciones si quieres que ya las recompro yo vale volvemos aquí a la zona de portuaria donde vamos a seguir perdiendo un poco vale es por aquí a la izquierda expediciones vale tenemos estas dos expediciones esta va un poco mal la moral eh tenemos algo que hacer vale parece que sí velas congeladas comida descompuesta y un navío a punto de romperse ventisca toda noción del tiempo y orientación se perdió hace mucho un temporal interminable de nieve envuelve al barco dificultando la distinción entre noche día cielo y mar estalactitas inmovilizan tus velas que se adhieren a los mástiles y estos crujen desprevenidos contra el peso adicional tu tripulación teme que se rompan pero a quien se ofrece a salir en contra de ese viento tan violento vale vamos a intentar usar la fuerza la tarea no es precisamente sencilla tus marineros están fuertes y acostumbrados a trepar por los mástiles pero si no les falta suerte les falta destreza cuando corren cuando corre prisa antes de poder subir al palo mayor la vela se desbarata y flamea violentamente contra el máster ya debilitado mientras en el resto de las velas aumenta la longitud y el peso de las estalactitas el palo mayor emite un estridente crujido vale podemos hacer potencia naval o caza vamos a intentar potencia naval que tenemos un poco más la justa retribución por vuestra imprudencia la perspicacia de tus artilleros no les da para estimar la diferencia entre potencia necesaria para romper solo las estalatitas y la que rompería también el mástil el temblor de los cañones zarandea todo el barco y provoca la ruptura y el desprome del palo mayor irónicamente la ventrisca reacciona calmándose y deja a los marineros con su barco destrozado vale me queda bastante bastante poca moral podemos darles comida nos bajaría aún bastante vamos a intentarlo pero la moral está muy baja no sé si perderemos el barco y la expedición con él vale venimos aquí vamos a continuar lo que decía podemos mover todo el todo esto un poco hacia adelante para conseguir que esta zona tenga acceso o también podemos dejarlo así yo creo que lo vamos a dejar así vamos a ver puerto vamos a ver que más podemos por aquí podemos poner unos barriles así unos barriles y más barriles incluso ahí bien y entonces aquí a ver que podemos podemos poner no sé realmente estoy pensando que me gusta más esto al revés por ejemplo esto aquí a ver ahí pero sí pero en este lado y esto hacia el centro vale ponemos esto ahí y esto lo podemos girar hacia allá bueno se puede se puede aunque no me gusta demasiado como queda un montón de barriles ahí y alguna caja más no entra correctamente otro almacén no cabe esta grúa es como esa que hemos puesto ya ahí que lo que podríamos hacer a lo mejor es moverla hacia abajo ahí o incluso puede venir uno más no puede venir ahí nada pero lo suyo yo entiendo que sería por ahí vale pues ahí aquí habrá que rellenar con suelo y por aquí por la parte de atrás también así que vamos a rellenar un poco por aquí otro poco aquí y aquí así perfecto vale por aquí no sé qué podemos poner a ver podríamos dejarlo así vacío bien se han puesto unas cajas no sé por qué pero no me desagraba vale y por aquí tenemos que hacer algo más vamos a ver si ponemos algún adorno vale bien yo creo que por ahí está bien podemos poner si encuentro la vamos a ver dónde estará decoraciones especiales el ancla me refiero al ancla es lo que estoy buscando esto no esto como mucho tendría que venir aquí pero por aquí se puede poner se puede poner de esto oh sí anda no me había dado cuenta de esto que se podía poner por ahí pues bueno perfecto entonces y por aquí no sé si de esto vale bueno así está un poco más integrado se puede entiendo que se podría entrar por esta zona de aquí ah mira al poner camino sí que se sí que se queda bien ah pues entonces si se puede poner camino espera déjame quita esto quita esto también quita esto vamos a ver si al poner camino aquí que se queda bien puesto ah pues entonces así perfecto lo que pasa que no sé muy bien en qué en qué afecta si de la zona o de qué pero pero bueno realmente ahí nos viene bien vale partida guardada vale aquí queda esta pequeña valla pero bueno tampoco lo veo muy contraproducente esto sí que me gustaría a lo mejor girarlo así ponerlos los bancos de cara al puerto es una tontería a lo mejor pero a mí me gusta más estos bancos los podemos cambiar de forma no vale pues así está bastante bien nos quedaría esta zona de aquí que lo que voy a hacer es poner por aquí esto así y podríamos dejar esto yo creo que creo que así que no está no está del todo malo con estos este hueco aquí vale pensé que tenía algún aviso de alguna cosa y bueno pues así queda la zona portuaria por ahora realmente esto bueno entiendo que sí que tendría que ser así pero no me convence mucho esta forma de aquí supongo que lo cambiaré y pondré algún tipo de adorno o algo vamos a ver si podemos poner algo a ver quitamos esto quitamos esto quitamos esto lo suyo sería dejar un cuadrado más o menos así porque así queda pues en principio paralelo a esto incluso 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 podemos hacer un poco más y hacerlo así vale y esto de aquí abajo lo podremos quitar vale parece que sí vamos a ver entonces aquí a ver si podemos hacer un pequeño parque vamos a ver si podemos poner unas vallas a ver qué tal quedarían me da que estas en concreto no me llaman mucho la atención a ver eh qué pasa vale que han hecho un intercarro vale eh vallas del parque bueno podríamos poner estas a ver cómo queda esto hombre creo que aquí este tipo de valla no pega mucho a ver sí pega con el zoo pero no pega con el puerto entonces vamos a ver yo creo que tenía vale estas vallas industriales vale esto puede quedar bien un competidor se ha sentado en la isla de luego porque la otra serían estas así un poco más pequeñas vale lo que estoy pensando en hacer sería poner por toda esta zona lo que pasa que no me deja ir totalmente a donde yo quiero que es allá vamos a ver si aquí podemos poner un camino podríamos poner así el camino y entonces ahora entiendo que sí que me dejaría vale pero esto no me lo pongas así así tendría que ser vale y podríamos poner todo esto por aquí encerrado vale movemos el zoo un punto para atrás bueno realmente 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 a lo mejor no haría falta vamos a ver si quitando este camino de aquí pudiéramos poner aquí estos adornos a ver esto lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí vale movemos esto para acá y a ver a ver hasta donde podemos poner este a ver ahí vale y así tenemos un poco encerrado por así decirlo el muelle me gustaría poder poner esto más allá pero no no lo permite vale el zoo no tiene camino pero bueno eso lo vamos a solucionar ahora por eso no hay no hay problema vale vamos a quitar entonces esto de aquí esto también lo quitamos y esto de aquí vamos a quitarlo también vale y a ver si nos deja hacer un pequeño parque que creo que probablemente no porque aquí me va a decir que no puedo poner nada en esta zona de aquí tendría que ser algo del puerto es decir vale vamos a ver nuestra expedición que le pasa encuentro con un espantoso un ataque de osos tu grupo se plantea la posibilidad de oír gruñidos amenaz se plantea la posibilidad de ah vale al oír gruñidos amenazadores de entre los abetos a medio centenar de metros un ejemplar colosal se hiergue sobre dos patas cortándole el paso se oyen más gruñidos cerca el grupo espera tus órdenes vale usa tu conocimiento sobre caza para superar al oso fuerza o camuflaje vale vamos a usar la caza bien nunca parece mala idea confiar en tus expertos cazadores aunque su sugerencia sea entonar cánticos apasionados los cánticos de cherry low creo que se lee así unen a la tripulación cada vez que se dispersan los osos y vuelven al bosque bien hemos ganado un poquitín de de moral vamos a continuar ya ha estado bien para poder continuar el el camino vale vamos a quitar creo que esto aquí porque el otro la puerta ocupa 3 si no me equivoco así que vamos a ver por aquí bien y no sé si poner por aquí también una puerta o no por ahora lo vamos a dejar vale vamos a ver entonces en el puerto que podemos poner aquí en estos en esta zona para poner adornos vale una farola bueno a ver si farola podríamos poner pero podríamos poner aquí unos árboles pero el problema es este que que no queda bien no queda perfecto entonces claro queda tan tanto extraño vale quitamos eso ahí y ponemos esto normal así vale podemos poner esto así más o menos y aquí ¿qué va a pasar? pues no te sabría yo decir lo ideal sería poner algún tipo de adorno que no a ver por ejemplo el el kiosco este podría no quedar del todo mal el problema es que ya tenemos este aquí pero bueno a lo mejor lo podemos modificar vale vamos a ver esto así como quedaría vale y ahora creo que sí podríamos vale esto vendría así por aquí y entiendo entonces que lo que vamos a hacer es encerrar todo esto y aquí sí que podemos poner un poco más de adornos vale decoraciones del parque un puesto de periódicos un jardín no queda bien otro vale ¿esto qué es? bancos de jardín no me gusta un pozo o mesas de ajedrez pues me gustaría poner las mesas de ajedrez la verdad pero no me no quedan no creo que queden correctamente bien o por lo menos como a mí me gustan vamos a ver si encontramos el ancla estatua de cuesta vale aquí tenemos una estatua pequeña todo listo vamos a ver revisar el periódico está todo muy bien así que públicalo luz y felicidad renovaciones atractivas la ronería es el lugar más bonito que nunca las campañas de estética han surtido efecto vale entiendo entonces que estamos haciendo decoraciones de la ciudad aquí podríamos poner estas galerías nada más las macetas estas con flores bancos que tampoco me convencen ¿dónde estará el ancla adornos en la zona portuaria es esto realmente claro esto aquí no se puede poner baldosas vallas vegetación estatua de la ciudad seductivo no se si es una expedición nueva no no por ahora por ahora espérate por ahora espérate que no que no aún no vale vallas agriculturales estatua vale aquí a lo mejor estatua de adorno conmemorativa no esto esto está guapo pero no me gusta león de bronce ¿qué es esto? Nathaniel Spoddy no sé si es una persona o ¿qué es? decoraciones del parque paseo marítimo oye este paseo marítimo lo podríamos poner por aquí a ver porque al ser marítimo vamos a probar vamos a quitar y a ver si el paseo marítimo paseo marítimo adorno sí sí vale muy bien pero no 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 deja no deja así que nada vamos a volver a a poner esto aquí vale tenemos que quitar esta estatua de aquí o sea esta estatua no este kiosco ya considero que no que no va bien vamos a mover estos árboles aquí para esta zona y aquí pues podemos poner a lo mejor no sé si hay alguna estatua aquí no no me parece que haya ningún tipo de estatua ni de nada vale pues una caja de estas y esta no queda a lo mejor lo mejor que podría quedar pero bueno es lo que es lo que tenemos por ahora vale a ver continuemos en busca del ancla estatua ecuestre vale vale en esta zona si que podríamos poner porque eso es esto es camino realmente ahí si que podríamos poner cosas pero como veis es que queda de manera un tanto extraña pero una de estas torres yo creo que en el puerto si que podría tener sentido no a ver si me deja poner ahí la torre vale bien vale pues entonces vamos a poner otra aquí ponemos dos y yo creo que tiene bastante sentido que vale eso si vamos a poner a ver así así tiene las dos por los dos lados pero vamos a ponerla igual así perfecto la anarquía es el camino bueno si pero entiendo que estas pues eso son sirenas para el puerto por si pasa algo y así estará bien vale continuamos estatua conmemorativa conmemoración león de bronce nataniel engranajes campana de buceo anda pues esto estaría bastante bien para aquí yo creo que que si que estaría bastante bien vamos a ver si podemos quitar este camino de aquí a ver como quedaría esto bueno el único problema que le veo es que aquí no vamos a poder poner hierba o algo así verdad no no podemos tendría que quedarse así y claro eso queda un pelín mal es el problema de construir aquí así que nada vamos a debería de haber botón de deshacer estaría bastante que lo hubiese vale pues entonces podemos ponerlo así aunque no me gusta del todo y me gustaría de verdad encontrar el ancla no sé dónde narices estará porque en algún lado tiene que estar no me creo yo que un montón de tierra podemos poner un montón de tierra decoraciones pozo bancos agricultura no creo que esté vegetación del parque tampoco adornos tampoco adornos aquí no está payas adornos del parque estatua conmemorativa esto no es un ancla el caballero este un león un señor engranajes y la campana que acabamos de poner decoraciones del parque un pozo unos bancos una pozo de periódicos un jardín que podría entrar aquí más o menos pero no es mi idea un kiosco que no y unas mesas de ajedrez que tampoco en los industriales tampoco porque son cosas así no son estatuas las vallas estas tampoco son en lo de la zona portuaria no está baldosas no está vallas de la ciudad tampoco está aquí tampoco está en las fuentes estas tampoco está un estanque de patos y pues el estanque no, no queda centrado queda un poco ladeado aunque bueno la solución es bastante fácil pero no, no creo que quede que tenga mucho sentido un estanque al lado de la orilla del mar vale, esto tampoco un caballo esto de esto los estandartes estos decoraciones de la ciudad bancos de la plaza periódicos maceta de flores esto decoraciones conmemorativas vale, pues aquí está el anclado vale, bien me ha costado encontrar el anclado me ha costado encontrar el anclado pero al final ha aparecido vale entonces ponemos esto vale, aquí en esta esquina no me deja ponerlo así que la idea que teníamos de poner las cuatro anclas se me ha ido un poco a la basura así que a ver como solucionamos bueno, podemos dejar las dos del lado de allá y en esta zona es que realmente esto me está dando más problemas que otra cosa todo por culpa de que no puedo poner aquí esto vale es que estos dos huecos no me va a dejar construir nada tendría que ir así bueno pues así o sea de nuevo no es lo que quería pero tampoco nos da mucha más opción el propio juego vale entonces ponemos ahí esa ese ancla ahí esa otra y vamos a volver atrás y vamos a poner simplemente hierba aquí y aquí y bueno no es como digo el mejor vale aquí a lo mejor sí que podríamos poner algún tipo de adorno pero es que qué pena que no salga uno más aquí y aquí sí que salga más porque quedaría muchísimo mejor pero bueno pues eso vamos a mirar a ver si tenemos algún adorno para poner aquí a lo mejor yo que sé una farola o es un cuadrado es un cuadrado pues 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 no lo deja poner en ningún lugar así que da igual y esta farola de uno o sea podemos ponerla o tampoco así así podríamos ¿no? no podemos no podemos porque está el camino vale una farola solitaria creo que me gustaba más el camino vamos a poner el camino por aquí y venga venga vamos a ver expedición regresa tras tres semanas de pruebas y tribulaciones tu expedición vuelve a casa sana y salva has capturado a un animal salvaje la tribulación brinda por el éxito de la expedición zoológica esto nos ayudará a estudiar la naturaleza perfecto perfecto hemos capturado algunos animales así que vamos a descargar todo bien el tenemos que revisar las necesidades de las cosas porque estoy viendo que de licor tenemos bastante poco ¿por qué estamos vendiendo tanta ropa? incluso tanto tanto hilo con buen ah porque hemos ampliado el stock o sea hemos ampliado el almacén estaría bien que cuando hicieras estas cosas se mantuviesen donde estabas o sea quiero decir en el porcentaje vale el pan está subiendo eso me gusta el lúpulo está subiendo la malta se sigue la cerveza está subiendo eso está bien el goulash no se mantiene pero tenemos algo de comida en reserva así que eso por eso no me preocupo tal vez pongamos otro goulash más vale vamos a ver las máquinas están bajando pero no debería de tener motivo vale es porque el acero está bajando vale 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 pues entonces habrá que hacer que el acero produzca algo más o poner una una fábrica una acelería más porque claro al tener tantas cosas de acero vale pues en principio vamos a ponernos ya con eso por aquí tenemos el acero vale estoy mirando donde voy a construir algunas cosas en el futuro pero bueno no lo tengo aún muy claro vale vamos entonces a ver el sindicato aquí llega así que vamos a vamos a construir vamos allá a ver a ver a ver consumibles huerto no 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 materiales un alto horno voy a ponerlo así porque así llega más más lejos esta parte y bueno incluso vamos a mover un poco más atrás entiendo que llega verdad no no lo coge no lo coge porque no sale no sale correctamente en el color que debería y ahora tampoco tampoco lo coge pues vaya pues y si lo ponemos así así sí lo coge vale así sí lo coge perfecto pues bien al menos pues vamos produciendo un poco más de hierro quiero mirar a ver el carbón como va porque creo que el otro día teníamos falta de nada está subiendo está subiendo el carbón así que por eso bien creo que construimos una mina de carbón que encontramos por ahí en algún lugar y en principio nos está atascando esto si no tendríamos que construir otro también es verdad que este de aquí nos ayuda un poco y bueno vale pues entonces vamos a a ver vale aquí debemos a Meri Lomara que espero que no venga a mi a mi puerto a dar por saco vale vamos a venir a la zona portuaria que está si no me equivoco aquí y bueno hemos traído nuevos animales así que vamos a poner a poner más vale había una forma si no me equivoco no sé si era aquí caminos decorativos vale entrada amplia vamos a ver cómo es esto de entrada amplia vale esto lo podríamos poner aquí vale vamos a ver si nos deja y nos lo permite vale entrada amplia venga dime entrada amplia ostras estos altavoces sí que suenan de verdad vale la entrada al museo bueno al zoo en este caso sería por ahí y por aquí vamos a ver si podemos poner un espacio vale esto entiendo que lo habría que mover porque si quiero cerrar con con una valla por aquí pues lo necesitaremos aquí pondremos algunas estatuas o algunas cosas vale ahora no hay camino claro pero bueno eso se soluciona relativamente fácil y además esto va a quedar un pelín mejor venga quítame esto de aquí movemos esto vale hay que quitar también el camino claro movemos esto uno para acá esto no la valla esta a ver ahí ponemos un camino y cogemos esto y lo ponemos bien así queda también un poco más recto porque queda justo por ahí el camino vale sin conexión al puerto porque no tiene conexión que no tiene conexión entiendo que esto no cuenta como conexión tal vez vale entonces espera vamos a vamos a moverlo uno más atrás y vamos a poner un camino aquí porque por aquí sí que está unido verdad sí por aquí está unido a ver a ver a ver vamos a ver cuál es el problema vale si hacemos así se une sí vale perfecto pues entonces el problema es que que no podemos poner esto por aquí al menos no como yo bueno lo pondremos igualmente de otra manera y ya está no pasa nada vale vamos entonces eso sí a continuar poniendo algunas vale estos son adornos que no tenemos jardines y demás lo vamos a poner otro recinto vale lo que estoy pensando es que voy a mover esto vale tiene que estar ahí como digo esto pues eso va a requerir muchos cambios precisamente por por la peculiaridad de esto esto lo vamos a mover aquí para dejarlo un poco separado así 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 y ahora sí que podemos poner esto aquí y por el otro lado pues ponemos unos caminos más esto no tiene límite de caminos verdad no ponemos esto por aquí y perfecto vale aquí en el centro yo creo que vale ¿cuánto ocupa? ocupa dos uno y dos sí entonces esto pues por aquí aquí pondremos algún adorno vamos a ver creo que teníamos un elefante un elefante el problema es dónde en el zoo supongo que no vale en el zoo no está por aquí adornos de la ciudad fuentes una fuente también podría quedar bien por aquí estatuas del parque león de bronce bueno si no un león de bronce a ver cuánto ocupa el león bueno así un león así un león así un león así un león aquí es precioso dame todo para defenderlo a ver cómo quedaría esto vamos a poner un poco de de hierba el elefante dónde estará la generación de la ciudad fuentes estatuas de la ciudad el problema de esto de este sistema de adornos es que hay veces que cuesta muchísimo encontrar los adornos decoraciones aquí no decoraciones especiales supongo que aquí tendría que estar el elefante pero no lo veo puerta espléndida y pues esto para ponerlo aquí así no 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 me disgusta sí que es verdad que queda un poco oscurecido precisamente por esto pero y además estoy viendo que tiene como un león sí 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 me convence me convence pero bueno a lo mejor para poner en otro lugar no por aquí por la entrada principal pero sí que sí que me gusta vale ¿dónde narices se busca? estará el elefante elefante vale 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 esto para que es para caza de piratas no 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 vamos a ir ahora a cazar piratas vale me gustan más los leones porque queda mejor mejor centrado vale vamos entonces a ver qué suelo podemos poner por aquí creo que teníamos un suelo de este vale pero no me gusta no me gusta creo que está vaya hambre me he cargado el león vale pues entonces nada lo ponemos así como los leones eso sí vamos a mover un poco los leones los ponemos aquí atrás y ponemos algo por por aquí vale creo que teníamos algo de flores podríamos poner esto así con flores alrededor así bien bien ¿no? sí yo creo que bastante bien eso sí por aquí bueno veremos el zoo por ese lado como como discurre vale vamos a poner por aquí entonces esto y esto cerramos eso así espera nos ha faltado aquí uno vaya dejamos esto por ahí no me convence demasiado pero bueno también es verdad que yo creo que no está mal para ser la entrada vale vamos entonces a poner otro recinto este otro recinto debería de venir aquí ¿vale? podría ir un recinto es una pena que no los haya más pequeños vale ¿qué ponemos aquí? enfrente del puma podemos poner un impala vale vale a ver así me gusta como está yo diría que sí que no está no está mal y rodeamos por supuesto con más camino por aquí vale vale así y yo creo que así perfecto aquí pues pondremos algún tipo de adorno o alguna cosa lo que sí antes de continuar quería ¿dónde está? vayas de la ciudad esto es vale entrada amplia es lo que queríamos poner aquí que no vamos a poder poner entonces vamos a venir por aquí poniendo todo esto para rodear lo que va a ser el zoo entonces así vamos a delimitar un poco la propia zona que vamos a tener de cara al futuro y a poner y organizar un poco las las zonas de exposición vale por ahí eso está sí entonces por ejemplo ahí no me deja ponerlo ¿por qué no me deja? necesita estar junto a otro edificio vale entiendo que vamos a seguir el layout de dejar uno todo el tiempo entonces podría venir aquí aunque lo suyo donde creo que quedaría mejor sería ahí entonces vamos a coger esto ponemos uno ahí si cojo esto me deja poner así vale están celebrando un festival me parece muy bien que lo celebren y podemos poner aquí a ver qué animal tenemos yo creo que el pez león por ejemplo así en una zona un poco más alejada vale me voy a plantear la opción de ponerlo así en este sentido y aquí podemos dejar una pequeña zona de un parque o algo así lo digo más que nada porque como queda precisamente esto por esta parte que no sé realmente si esto sería la zona correcta o sería al revés vamos a coger este suelo y vamos a rodearlo porque realmente me gusta así que lo voy a poner así sí o sí bien esto esto por ahí y por aquí supongo que lo voy a poner así con doble doble camino doble camino también por aquí y por aquí también pues doble camino para igualar un poco todo vale entonces la pregunta es lo dejamos así o lo ponemos al revés vale yo creo que la gente se asoma por aquí realmente así que no no sé vamos a vamos a verlo desde el punto de vista de un viandante a ver que así nos metemos en mira los peces y los antílopes por aquí muy bonitos vale entonces voy a venir por esta parte trasera vale se puede venir por aquí yo creo mira anda tiene hasta un cañón vale ha acabado algo a ver ojo el alto el fuego con ane ha terminado muchos visitantes están acortando su estancia en luminia y esto por qué por qué están acortando su estancia bueno no sé por qué supongo que estarán cansados por alguna cosa no tengo ni idea vale la expedición hemos terminado hasta que no nos salga otra de ir al zoo a por más animales para el zoo yo creo que lo vamos a dejar un poco en stand-by y por aquí venimos a la zona del zoo perfecto vamos a hacer también por aquí lo mismo que por ahí a ver zona copiar copiame esto ahí y ahora copiame el otro y vamos a ir cerrando un poco por aquí ya digo por aquí tampoco lo voy a expandir mucho más porque como no sé hasta dónde va a llegar el zoo probablemente venga hasta esta zona de aquí y aquí puede que pongamos algo en el futuro ya veremos y nos queda pues eso aquí unos huecos así que vamos a ver qué podemos poner en esos huecos me gusta para para aquí esto de la ganancia me está empezando a molestar un poco ese sonido estridente de los manifestadores vale vamos a hacer esto así y vamos a ver qué tal queda ahí esa fuente yo creo que queda bastante bien vamos a ver si quedase mejor con los bancos en el otro sentido más o menos no casi que bueno tiene más sentido que estén así hacia los lados que así pueden pasar por el medio así que lo vamos a dejar así aunque a mí personalmente me gustaba más de la otra forma y aquí lo que vamos a hacer es en primer lugar vamos a coger este suelo vamos a hacer así un cuadrado más pequeño y ahora en el centro pondremos algo ¿qué vamos a poner? no lo sé a ver qué tenemos por aquí león de bronce no engranajes no aquí te podríamos poner esto pero no queda centrado así que nada homenaje a la campana de buceo ya lo tenemos en él justo al otro lado así que obviamente no lo vamos a poner creo que teníamos alguna cosa que teníamos bancos puede ser ¿qué es esto? plaza con fuente bueno pues esto creo que queda bastante bastante bien ahí tenemos una fuente a cada lado esto sí que es verdad que me gustaría que fuera un poco más a la izquierda ahora que no quedara tan 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 encogido y podríamos podríamos cogerlo pero tendríamos que quitar este camino entonces creo que lo vamos a dejar así por ahora de hecho lo que estoy pensando es separar o incluso puede que cambiar estas vallas del puerto por unas más pequeñas ya veremos ya veremos eso que podemos hacer vale y aquí pues un poco más de lo mismo vamos a ver que ponemos aquí esto pues eso vamos a hacer un recorrido por aquí por todo esto alrededor y aquí nos queda un pequeño hueco que podemos poner un kiosco o algo así creo que teníamos por aquí algunos kioscos vale este no había uno más grande esto que es bancos vale por ejemplo sí que podríamos poner un banco ahí por ejemplo ahí a ver qué tal quedaría el banco este o incluso espera mejor ahí ahí a ver cómo quedaría esto y aquí otro más además como tiene el mismo tipo de suelo pues está muy bien vale perfecto y ahora ponemos este trozo de suelo que nos faltaba aquí y ya está creo que no está del todo mal ¿verdad? tal vez otro más aquí así creo que puede creo que no está del todo mal esa zona para poder sentarse los viandantes estoy pensando en ponerlo así yo creo que queda mejor realmente sí que es verdad que algunos estarían castigados cara cara al muro al muro al boje este pero bueno también que lo otro pueden mirar entonces vamos a ver si aquí tenemos encontramos donde estaba podemos poner este globo que queda justo pero no ya aquí no lo vamos a poner kiosco del viajero vale yo creo que así puede estar bien esta zona tal vez incluso en este caso en lugar de ponerlo en el centro ponerlo uno más atrás uy me he cargado demasiado pero bueno eso se arregla fácil ahora luego tenemos esto así que narices he puesto nada he puesto nada vale a ver estoy pensando en ponerlo aquí en esta esquina pero no me acaba de convencer ninguna de las opciones creo que lo voy a volver a poner en el centro porque no sé por qué me lo cargo todo supongo que tiene que estar conectado y al no haber conexión pues se pierde por alguna razón todo lo demás vale pues esto lo dejamos entonces así y a ver vale no sé si existía un arbolito de estos bueno claro de estos sí pero no no es lo que estaba yo pensando pensaba en un árbol un poco más grande claro pero estos no tienen este suelo bueno vamos a hacer eso ponemos uno de estos y lo suyo a lo mejor sería vamos a quitar esto ponemos este aquí y ponemos más suelo de este no me deja poner este suelo o qué pasa no me deja porque no está conectado con el otro suelo ostras vale y así vale así sí pues bueno vale si si eso es así pues así será no pasa nada vale luego por aquí supongo que pondremos algún adorno más incluso 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 realmente estoy pensando que aquí realmente no tiene ningún sentido que esté esté tan tan atrás le quedaría mucho mejor y mucho más integrado ahí a ver ponemos esto por aquí sí creo que queda bastante mejor bastante más organizado con lo que es el resto de del parque y creo que tenemos un animal más o ya no tenemos más creo que tenemos uno más así que vamos a ponerlo por aquí tenemos una cigüeña exacto pues bueno ahí tenemos también la cigüeña vamos a hacer lo mismo vamos a poner por aquí alrededor y yo creo que con esto podemos dar el episodio por concluido ha sido un episodio de de bastante decoración pero bueno al final también tenemos que dedicar algo a vale vamos a venir aquí podemos salir por favor no nos deja anda mira papá noel otra vez hola papá noel que tal estás ahí con tus cosas verdad vale pues vamos a ver nosotros entiendo que nos bajaríamos aquí del puerto vendríamos de aquí y vendríamos por aquí vale vemos aquí todo el tema del puerto no sé a lo mejor pongo las vallas más pequeñas y venimos por aquí y aquí pues nos encontramos ya con con el zoo entramos al zoo y lo primero que vemos son dos grandes leones aquí tumbados como si fueran la sabana y bueno pues aquí tenemos una pequeña fuente aquí podemos ver no leones pero alguna especie de primórdia aquí vemos los pelícanos que por cierto están realmente no tienen no veo que tengan ningún tipo de limitación para para irse están libres no sé si estarán atados porque pero bueno vale y por aquí tenemos estos antílopes maravillosos creo que son antílopes si no recuerdo mal y este pintor vendrá aquí a pintar y bueno pues por aquí ya tenemos estos peces bastante bastante mojados y aquí pues tenemos para comprar anda mira si además tiene lo que venden son tours venden tours es que justo he visto que tiene lo del zoo y he dicho ostras pues queda súper bien y aquí pues tenemos esta zona con banquitos que como me he fijado que aquí están estos bancos por eso he quitado el banco de aquí y tenemos estos bancos por aquí para poder sentarse bueno creo que no que no ha quedado mal ya digo a lo mejor cambiamos estas vallas y ponemos las vallas pequeñas no lo sé porque a ver a mí me gustan como quedan pero sí que es verdad que el zoo pues lo tapan totalmente y no se ve nada al menos llegando desde ahí claro después desde los otros lugares pues no por aquí habrá que poner otra entrada para el zoo no sé dónde realmente porque habrá que ver un poco cómo va a ir derivando todo pero bueno por ahora ya tenemos varios animales y eso seguro que nos ayuda a ir creciendo en espectacularidad y mejorar un poco en todo y bueno sin más delación os voy dejando muchas gracias a todos por ver el episodio y hasta otra chao un poco en todo y hasta otra y hasta otra y hasta otra y hasta otra